Y un ciudadano israelí fue encontrado muerto luego de unos tiros que fueron provocados el sábado por la mañana en Cisjordania, un territorio que está viviendo un aumento muy pronunciado en cuanto a la violencia a partir de este conflicto. Es por este motivo que el ejército de Israel ha bloqueado el acceso a la ciudad de Kalkilya, allí en Cisjordania, después de la muerte, el asesinato de este israelí que fue abatido y que las fuerzas israelíes están actualmente operando en el área. El viernes, de hecho, las fuerzas israelíes habían matado a tiros a dos milicianos palestinos en ese mismo poblado. Por eso decíamos del aumento de la violencia que se está viviendo particularmente en esta zona. Desde la ONU hasta varias potencias occidentales han expresado su temor de que el conflicto con la organización terrorista Jamás en la Franja de Gaza se extienda a Cisjordania y también al Líbano. Recordemos que la violencia ha aumentado en toda Cisjordania desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo palestino Jamás en octubre. Desde entonces, por lo menos, se han contabilizado 549 palestinos que han muerto por fuego israelí en ese territorio. En ese mismo lapso, incluso palestinos en Cisjordania asesinaron a por lo menos 9 israelíes, incluyendo 5 soldados. Pero esta es la novedad en Medio Oriente. El ejército de Israel que ha bloqueado el acceso entonces a esta ciudad, donde ha muerto durante el fin de semana un ciudadano israelí asesinado a tiros.